El príncipe Carlos de Inglaterra ha dado positivo en COVID-19 esta misma mañana según ha anunciado en sus redes sociales Clarence House. El heredero de la corona británica que se ha visto obligado a suspender su agenda y ya ha comenzado su autoaislamiento es la segunda vez que se contagia de coronavirus desde que empezó la pandemia. A través de su cuenta de Twitter Clarence House decía que el príncipe Carlos estaba profundamente decepcionado de no poder asistir a los eventos de hoy en Winchester y buscará reprogramar su visita lo antes posible. Ayer mismo otros dos monarcas comunicaban su positivo. La Casa Real Española comunicaba el positivo de Felipe VI tras pasar la noche con síntomas leves. Y por su parte la Casa Danesa también informaba de que la reina de Dinamarca había dado positivo en COVID-19 con síntomas carentes de gravedad.